Un día cualquiera no sabes que hora es Puestos a mi lado sin saber por qué Las calles bajadas de un pistón crecer Y con tu corazón estás llorando otra vez Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entre la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche aprenden a escuchar Canciones que consigue que te pueda amar Chica, vete a tu casa, no podemos jugar Te asomo la ventana, eres la chica de ayer Podemos ser dotardes para comprender Mi cabeza de vueltas persiguiéndote Mi cabeza de vueltas persiguiéndote Mi cabeza de vueltas persiguiéndote Mi cabeza de vueltas persiguiéndote